OptiLens ofrece convenios especiales a empresas y operativos oftalmológicos móviles. Ven a visitarnos en Benavente 840, oficina 809, edificio Baquedano. O llámenos al 065-263725. Óptica OptiLens. Fabricamos visión. Positiva es la evaluación que realiza la comunidad sobre Jerboi Paredes, acercándose a los tres meses de asumido el cargo de alcalde. La ciudadanía asume que es muy breve el tiempo para realizar una evaluación, sin embargo, consideran que aún así se ha notado parte de su gestión. Muy bien, todo muy bien. No opino, no opino porque no voté por él. Me da la impresión que bien. Lo veo muy bien. O sea, hasta este momento. Pero por lo que sea, andamos bien. Algunos creen que la gestión del alcalde Jerboi Paredes es una continuidad de lo que fue la administración de Quinteros, pero aún así ven con buenos ojos el trabajo del nuevo DIL. Me parece bien, me parece bien porque él quiere seguir una línea del señor Quintero y a lo mejor mejorarla. Excelente, sí, lo ha hecho. El hombre está empezando ahí, que todo esto tiene su espera. No es tan rápido hacerlo tan así de la noche a la mañana, así que va a tener que tener su gente buena. Y como lo está haciendo, lo está atendiendo muy bien. Y eso es importante, así que le deseo a lo mejor al hombre. Muchos de los consultados piden que la administración esté más cerca de la gente, ya que consideran que así se tratan mejor los problemas de la comunidad y se conoce mejor la realidad de Puerto Montt. Al mismo tiempo, agradecen las actividades realizadas en el aniversario de la ciudad. Que vaya a las poblaciones, que vaya a cada rincón de Puerto Montt y mucho más allá, para que se promueva el deporte porque es una actividad que todos sabemos es bastante sana, pero dentro de las actividades de semana de Puerto Montt y otras, asimismo el festival al mar fue, sentado frente al mar, que también es bueno. Se integran todos, todos y además sin costo. Si bien es cierto, poco ha sido el tiempo de gestión del nuevo alcalde Gervoy Paredes, pero en esta primera impresión, la ciudadanía ve que va por buen camino.